muy buenas a todos soy mariachi y bienvenidos a otro capítulo de este hat in time vamos a seguir donde dejamos el directo y esto lo puedo romper con mi super sombrero y puedo entrar en algún lado si vamos a entrar aquí a ver que hay más todavía bueno que hemos encontrado un espacio temporal de esos vale time breathe bueno vamos a hacer esto una pasada vale otro puzzle para encontrar otra pieza a ver si no morimos demasiado vamos allá vale checkpoint ni tan mal vale vamos por aquí vamos de globo en globo y tiro porque me toca vale vale desbloqueado un hueco vale motor checkpoint y vamos a romper esto y esto aquí bien estos son globos me matan no tiene pinta de que sí vale vale hemos subido bueno ni tan mal hoy me dio por el agujero el chaval se va por el barranquillo el agujero aquí vale pues hemos saltado demasiado me ha venido muy arriba aquí vale ya está ya está ya está ya está vale ya tenemos otra pieza más pues nos vamos a ir a al capítulo 2 en un remix adflare vamos a coger esto no sé qué es pero lo cojo yo creo que es el que tengo pero bueno es igual vale yo creo que es por aquí otra vez mismo sitio ahí tenemos ahí esa es la cara vale me llevo eso porque luego me juntaré con el alienígena y probablemente necesite vamos a ver qué es esto capítulo 2 batalla de los pájaros pues misión final bueno pues vamos a hacerlo muera qué es bueno perfecto perfecto deadbeat studio vamos a hacer el siguiente capítulo Vamos, están peleando entre los pájaros y los pingüinos Tengo que hacer otro aburrido película del oeste que es lo que llevo haciendo en los últimos años Vamos que este año los pingüinos van a ganar los premios anuales con una nueva película Vamos, los dos tienen es especial He escopiado a nuestros Nunca Tú eres mi escopiado a mí A pesar de aquí tengo una película que grabar Pues muy bien Pero eso, vemos que vamos a ganarla Los premios anuales de películas Me imagino que tocará recoger esos dos por un lado y los otros tres por el otro A ver qué tal lo haces cuando veas que no puedes entrar en la recepción Pues nada, vamos a hacer nuestra película La recepcionista si puede cerrar esa ventilación que no quiero ningún olor de pingüino en mi sitio Más o menos No sé si así pero vamos, viene a ser así Pues nada, vamos a ver Vamos, que no lo hacen ni para entrar en el caso Están grabando, nadie puede entrar Vale, pues bueno, pues me imagino que esto va a ser tan sencillo como Irnos A ver Pues por el conducto de ventilación Nos la han puesto a huevo No sé qué es Deathbird, no sé qué es eso A ver, espera que tengo ahí Un segundo No sé qué es Menos 7000 Pues sí que yo no tengo tantas Y se pira Bueno O sea, yo me imagino que si me pillan Eso quiere decir que si me pillan ¿Verdad? No lo sé ¿Verdad? Esto se mueve ¿Verdad? 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 ahí están ganando uy menos 500 me va a salir caro y este se mira y por qué me ha visto destruyendo la propiedad pues si no ha roto nada anda que va a salir caro la broma qué es esto y ahora por qué no se mueve igual tengo que meter si anda me ha pillado me ha salido carísimo esto bueno un ovillo vale me llevo esto pues sabes luego tengo que pagar un montón de pasta esto está roto a ver si funciona vale espera antes de meterme por aquí aquí hay algo no no tiene pinta de que haya nada vale no le pongo el de correr vale perfecto me ha visto qué maricón me ha visto también me ha visto oh mando un golpe vale esto es la penalización que me están poniendo pues no voy a terminar nunca de pagarlo por dios vale no menos mil tampoco es mayor problema vale oh me ha pillado Vale. Uy, cuidado ahí. ¿Eso me abducirá o me quitará? No lo sé. A ver aquí. Vale. Destrucción de propiedad, venga. Este trofeo es un plástico. Vale. ¿Y esto que veo? Un inocente con un corazón de oro. Vamos, que le estoy gustando. Solo es una pequeña mujer. Chica. Hola. Es un pingüino. Eso es bueno. Suele usar pingüinos. Suele usar pingüinos por aquí. Y todos los pingüinos realmente son terribles actores. ¿Tú te ayuda? Tengo que ganar el premio anual de... No hay duda. Tú debes ser la estrella. Déjame ocuparme de esto. Vale. Mira que bien. Tengo que darte un pasaporte. Estás de justo ahí. Haz una foto. Lo más importante es la foto. Es fantástica. Estarte ahí. Y déjame que te saque la foto. Una sonrisa. No te muevas. La traducción es así, así. De verdad, mi inglés es tela. ¡Uy! A ver cómo ha salido. Te moviste. Lo has arruinado. ¿Cómo has podido? Vamos a arreglarla con el mejor doctor de fotografía. Toma y ve tú misma al estudio. O algo así. Ahora, tengo que retocar. Lo siento, pero estoy ya dormido. Perfecto. Vamos a poner otro pasaporte. Aquí está. Bueno, parece que ya tengo I'm Legally Bithnow. Vale, parece que soy un pajarraco. Ya puedo pasarte. Maravilloso. Nos vemos en el set de película mañana y te convirtí en una estrella. ¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Dónde están mis guardias? Cuando los necesito. Escúchame. Este es un gran problema. Si ayudas a DJ Goofs a alcanzar los premios te llamo a la cárcel. Vamos, ¿qué traje para él puede ser? No me ha quedado muy claro. Pero bueno, ya tengo otro. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente. Yo creo que se habrá desbloqueado el siguiente. Deadbeat Studio. Bueno. Ahora tengo que elegir a quién ayudo. Bueno, vamos a hacer el primero, ¿no? Que ha sido más Billy the Cruel. Vamos a ayudar a este. Que tiene mejor pinta. Me ha parecido más majete. El Elvis pingüino. Bienvenido al primer día de Shooting Disparos. Tenemos que transformar en una gran estrella de cine. Te vamos a convertir en una diva. Pues, por eso que tengo una conferencia. Tienes que estar ahí en frente de las cámaras. Y electrificar al público. Cuando se hayan vuelto locos, vuelve aquí. Y te enseñaré un nuevo prop que es. Vale. Fans Club. Bueno, pues tengo que hacer... Ahora, pues tengo que ir buscando gente. Fotos. Vamos, que es la próxima estrella. Garantizado. Es un paciente que me ataca. Vamos a salvar al perrito que estaba ahí atascado. Vamos, que es una diva. Esta chica es todo para los animales. Imagino que os uniréis a su fan de clubs. Tengo que tocar los que están en exclamación. Por lo que se ve, para que me sigan. Y luego, bueno, hay que ir a estos sitios. Esta chica es la siguiente cosa que alguien le ha garantizado. Street Mark. Bueno, me imagino que... Peligro es mi nombre. Y no tiene miedo. De salir de zona de confort. Aseguraos de uniros al club de fans. Ahí es esto. Vale, perfecto. Muy bien. Mira, un ovillo. Vale, perfecto. Vale. 8 Ice Jump. Vale, esto es para congelarlo. You got enough. Vale, ya tengo suficientes. Pues yo creo que lo puedo abrir, ¿no? Vale, tengo uno de... Grand Pound. Me imagino que es un Grand Pound. Pues no sé, que pusiera un gran salto. ¡Hola! Vale, esto me imagino que es en las zonas en las que se ve el hielo. ¡Gracias! me imagino que se da en esas plataformas que se ve el simbolo del hielo nos colocamos ahí ahí está el mago de off ya tengo otro bueno este ya lo tengo este sombrero que es el de las potis vamos a ir recogiendo más fotos estos que hacen nada este tampoco, mira ahí hay más vale me llamas cariño en dos mentales todos estos dos pingüines en mi nombre bueno lo mismo que antes which card do you think he's holding lo hemos adivinado fácil vamos a coger estos dos la audiencia está viendo loca ven aquí y encuentra el nuevo prop vale, ya está ya hemos desbloqueado otro lo mismo aparece el tío cooking show eso de cocinas entonces pec vale, no digas pec incluso las bebidas tienen que comer bueno, pues menos pec pues ketchup me gusta el ketchup vale vamos a volver porque ya hemos encontrado el vamos a cogerlo bueno, pues ya tenemos el segundo la gente se vuelve loca los fans se vuelven locos bien, bien, bien esta es la película ya está, ¿no? sí, vamos rapidito más 5, 500 high score muy bien bueno, pues divertido diferente muy diferente este juego la verdad que está muy bien me está resultando terriblemente divertido o sea, súper original no tiene nada que ver este mundo con el otro no hace falta atacar simplemente es cuestión de coger cositas así que bueno yo creo que ya está bien vamos a hacer vamos a acabar el capítulo aquí ya sabéis capítulos cortitos y nos veremos en otro gameplay sed buenos nos vemos vamos a ver